Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder crear un documento en lo que es Canva. Así que pues, vamos por ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es crear una cuenta en Canva. En este caso yo ya tengo mi cuenta. Y pues, si ya tienes cuenta hecha, simplemente pues va a iniciar sesión. Yo ya inicié sesión, como pueden ver. Y bien, una vez que ya estemos aquí en Canva.com, pues como pueden ver, en lo que es What you will design today, o que vamos a diseñar, pues nos van a aparecer en You might want to try, o tal vez quieras intentar. Aquí nos van a aparecer diferentes opciones. Abajo tenemos algunos también diseños recientes de los usuarios, pero bueno, lo que nos interesa es esto. Vamos a seleccionar pues la opción que nosotros queramos. En este caso, bueno, tenemos Docs, tenemos White Word, Instagram Story, tenemos Instagram Story, Your Story, Presentation, Flyer, Tenemos Poster, y tenemos Documento, que es la que vamos a querer. Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Tenemos versión, tenemos lo que es un Facebook Post, tenemos un logo, tenemos video, invitación, newsletter. Entonces, bueno, vamos a seleccionar lo que es, pues, Documento. Vamos a darle clic. Y bueno, aquí ya nos va a aparecer lo que es el Template de Documento. Entonces, aquí ya nos aparece lo que podemos escribir, que es The Score Moment is just for the start. ¿No? Este es de Stephen King, una frase. Entonces, bueno, lo que vamos a poner, pues, ustedes van a escribir lo que quieran aquí. Pero si ustedes quieren algún Template, pues, del lado izquierdo nos van a aparecer algunas opciones. Y vamos a simplemente darle clic en lo que es Templates. Vamos a seleccionar cualquier Template de Documento que tenemos aquí. Si queremos ver todos, vamos a darle clic en See All. Y vamos a ver cuáles aparecen. Hay algunos que son gratuitos, otros tienen un precio. O son para miembros pro. Entonces, ustedes van a seleccionar el que quieran. Yo, en este caso, pues, voy a seleccionar este. Y voy a ponerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, todo este documento, le voy a poner clic en Cutscript, es el Template que nos da Canva completamente gratuito. Como pueden ver, ya nos da todo hecho. Y está súper, súper bien. Entonces, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer ahora es modificarlo. Podemos modificar todo si nosotros queremos. Y simplemente nada más basarnos en el formato que nos da, pues, lo que es Canva. En este caso, si ustedes quieren cambiar alguna palabra, lo pueden hacer. Si quieren quitar este Headlay, lo pueden hacer. Entonces, pueden empezar a modificar lo que ustedes, pues, deseen, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, yo puedo modificar el Headlay. Le di doble clic, como pudieron ver. Y, pues, aquí, por ejemplo, si quieren quitar esto, lo pueden hacer. Pueden quitar este logo. Y aquí pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle Prueba, ¿ok? Déjenme escribirlo bien. Ok. Entonces, ustedes lo pueden poner aquí. Y simplemente, bueno, lo centramos. Si quieren cambiar el color, pues, de lo que es el Headlay, pues, pueden hacerlo. Le dan clic y vamos a darle clic aquí en el color. Vamos a seleccionar cualquiera. Entonces, en este caso, yo puse un rosa. Y, bueno, una vez que ya esté todo esto, le vamos a poner clic en Save, que tenemos en la parte superior derecha. Vamos a darle clic en Save y vean cómo cambia. Entonces, ustedes pueden hacer la modificación que quieran en, pues, el template. Entonces, aquí, bueno, nos dice que pongamos alguna fecha. Ok. Entonces, si ustedes no quieren quitar, lo pueden hacer. Sí, ningún problema. Pueden, pues, borrarlo desde la tablita. Y listo. Si no lo quieren, pues, lo pueden deshacer. En la parte superior izquierda tenemos el de deshacer o pueden presionar Control-Z. Entonces, bueno, si lo quieren deshacer, lo pueden hacer. Ok. Puedes modificar lo que es este texto. Y si quieren cambiar lo que es la foto, lo mismo. Pueden presionar, suprimir o pueden darle clic en Delete. Si es lo que quieren. Y si quieren agregar una foto, lo pueden hacer. Entonces, para eso, vamos a irnos de nuevo del lado izquierdo, donde tenemos el menú. Y, bueno, tenemos templates y tenemos elements. Entonces, vamos a irnos a Elements. Y vamos a irnos a la parte de Search Elements. Y vamos a seleccionar lo que es, pues, fotos. Entonces, nosotros vamos a poder seleccionar la foto que nosotros queramos. Obviamente, también hay fotos que son gratuitas y hay otras fotos que son para Miembros Pro. Entonces, ustedes van a poder seleccionar, pues, las gratuitas si no son Miembros Pro. Pero, bueno, vamos a darle clic a cualquier foto. Entonces, la podemos poner aquí. Y vean, se acopla a donde estaba la foto anterior. Para que, pues, igual luzca, pues, bien nuestro, pues, Document Employed en lo que es Canva. Entonces, nosotros vamos a poder, pues, modificar lo que nosotros queramos sin ningún problema. Igual vamos a poder modificar, pues, lo que es este texto, esta tabla la puedes modificar. Aquí tenemos una tabla y si le damos clic, pues, podemos poner aquí lo que nosotros queramos de una gráfica. En todo caso, si ustedes están pensando en poner una gráfica, pues, aquí les da el template de la tabla para que, pues, se vea súper cool. Y, este, bueno, le puedes modificar los datos sin ningún problema. Si en caso de que no la quieras, no la necesites, lo mismo, puedes eliminarla. Entonces, simplemente le puedes dar clic en Suprimir o le vas a dar clic en lo que es Delayed. ¿Ok? Entonces, vamos a darle clic en Delayed, que no la necesitamos, etc. Bueno, aquí tenemos lo que es el desarrollo del documento. Lo puedes dejar igual, lo puedes modificar. Obviamente lo tienes que modificar, pues, por derechos de autor. Pero, bueno, también tenemos esto. Y, bueno, vamos a poder checar lo que son, pues, los créditos. Entonces, si ustedes quieren cambiarle, modificarle o no quieren poner créditos, lo pueden realizar. Este, bueno, es un template que puse X, o sea, no sé cualquier template que nos da Canva gratuitamente. Pero, como este, hay muchísimos y lo pueden modificar todos los que quieran. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a poner este. Pueden modificar este. Entonces, vamos a ponerle y vamos a poner el Replace. ¿Ok? Entonces, aquí ya pueden ver que modifique el otro. Entonces, ustedes van a poder buscar el que más les convenzca y puedan usarlo. ¿No? Entonces, bueno, vamos a darle clic a este. ¿Ok? Luego vamos a darle clic y le vamos a dar el Replace. Y vean cómo se modifica. Entonces, este, por ejemplo, es October Meal Plan o es un plan de alimentación que pueden también llevar a cabo en lo que es Canva. Canva, como les mencioné, también hay muchos formatos que pueden usar y que son súper útiles para, pues, llevar a cabo. Entonces, bueno, si ustedes quieren agregar otra hoja o otro tipo de documento, pueden hacerlo. En el símbolo de más le pueden dar clic y pueden, por ejemplo, Design. Pueden agregar un diseño diferente. Pueden escribir un artículo. Mention Date Emoji Help. Entonces, bueno, si ustedes quieren agregar, entonces vamos a darle clic en Design. Vamos a esperar a que cargue. Y, bueno, pueden agregar un diseño de lo que es, pues, el Headline. Entonces, vamos a darle clic aquí en One Point Clump. Y, por ejemplo, vamos a dejarlo normal. Le vamos a dar clic en Save. Y vean cómo se agrega. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos dejarlo así. Si quieren agregar otro, lo pueden hacer igual. Símbolo de más, Add Magic. Y pueden agregar otro, pues, Headline, que es el que tenemos aquí. Entonces, bueno, si ustedes no lo quieren, lo mismo. Vamos a darle clic en Delete. Y, pues, se habrá quitado sin ningún problema. Entonces, bueno, es lo que tenemos aquí. De la izquierda lo mismo. Tenemos los elementos, como ya lo habíamos visto, que son las fotos. Tenemos videos. Tenemos stickers. Tenemos, pues, charts o gráficas. Tenemos tables, ¿no? Para los documentos. Tenemos lo que son Brands. Tenemos pruebas para subir nuestras propias fotos o tablas. Tenemos lo que son Projects y aplicaciones. Entonces, simplemente, cuando ya esté listo tu document, vamos a darle clic en Share. Y lo podemos salvar sin ningún problema en Download. Y, bueno, chicos, como pudieron ver, la verdad es muy fácil utilizar Canva para Documents. Espero les haya ayudado. Si necesitamos ayuda, pueden, ya saben, dejarlo aquí en los comentarios. Y, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.